Ven ya el sonido de la NASA, la banda reveladora, que no se acompañe en esta noche Diosito y Grisel, Gebernate 245, pura banda fantasma Creo que todos estamos con ella, que echale sabor Dacela, que todos estamos con ella, yo no comprendo cual fue la razón Dada la banda Mayer, y echale sabor Equivocamos queriendo, pero en verdad sigo enseñando Pues a ver, la música ya se va a perder el reyes Ahí la sube de Adonime Para el hijo de nuestro señor presidente, Iván Chetla Gracias por los permisos, toda la pandemia pudimos trabajar gracias a su papá Perdóname Para el padre y Adri, las malqueridas Él hace no ser el cachetes, el sabor a la pucat ¡Vaya! En la música y el sabor de los reyes ¡Vaya! ¡Echale sabor! En la música y el sabor de los reyes Esa noche, cachetes la voz Salinos en cero, servigos y un amor mal El señor Daimengu y es el rubio amor ¡Veicen Rekos! Es el loco presas de la Romero Vargas Para el tomo, simón, se pone de aguacenta El burbuja y en el cielo toda la maldita Perú salsa ¡Equivocado! ¡Sinco son el ver sin睛 ay fan! ¡No hay México, Chiquilinga y Mayfecho! ¡Shapato! ¡Sonent, Gato el Rey! ¡El sapa, propósito! ¡Tocamos púas negras las tr arrividas que! ¡Gabigamos! ¡Gabita! ¡Totas las rodas de la zona sur! ¡En esta vida no metí! ¡Sabe coneros reyes! UNAR Ramos ¡El yona! ¡Totas las rodas que no se acompañan! ¡Ey! ¡Desina! ¡Desina! ¡Besida! Pues yo te quiero Vaya que sabor Para nuestro amigo Que chistes la voz Para los chulos Chulos del alto Para Para el chino En voz descansé El rupis Para el rupis Chulos del alto Cuatro de luz Que chale sabor Sobrinos solceros El señor también La maduca y el señor guillén El rupio El cachete será amor Pucke Ahí son sobrinos solceros Son azul Los chocopalmitos Buenas chibis Carme es el rechazo El bocho y el perro Que el poblano sonido En la NASA Saciendo tu rendera La juanita Dada la gente De la lepita salsera Vaya La música y el zapato Y el reguez Para el muerto Y el chicles Imperiales del sabor Dada la banda De Santa María Piense que te pegue Ya se va 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 Ya se va